No solamente en Coruña, sino en todo el Estado. Esta multinacional, al que no le gustan los derechos de los trabajadores, formada en su día desde el grupo Telefónica y después ahora vendida a un capital riesgo, lo único que interesa son sus beneficios, tanto en España como sobre todo en Latinoamérica y sobre todo a costa de los derechos de los trabajadores. Aquí estaremos porque entendemos que si tocan a uno, nos tocan a todos. Entre otras empresas contratistas de Telefónica Movistar, no le gustan que sus trabajadores vengan derechos. Empresas como Atento, contratistas de Telefónica, que parecen instaladas en la época del PAN y Cebolla, la prehistoria laboral, recurren con demasiada frecuencia a la represión, la sanción y el castigo para tratar de frenar la reivindicación sindical combativa de CMT.